Este año, Sus Majestades de Oriente, los Reyes Magos, sí pasearon por las calles de nuestra localidad en su horario y formato habitual, con la diferencia de que no se lanzaron caramelos ni juguetes a lo largo de su recorrido, lo que fue sustituido por confeti y serpentina con el fin de evitar aglomeraciones de personas a su paso. Desde muy temprano, Melchor, Gaspar y Baltasar, encarnados en los marchaneros Yoli Sevillano, Francisco José Romero y Andrés Martín, respectivamente, elegidos por sorteo entre las carrozas que cada año componen la cabalgata, empezaban su recorrido por las calles de Marchena en coches de caballo, visitando los conventos de San Andrés, Santa María, Centro de Adismar, Asociación de Autismo y Residencias de Mayores. La novedad destacada es que las visitas se hicieron muy breves, evitando el desayuno e incluso en otros sitios, solo en espacios exteriores. Tras el almuerzo y descansos de sus majestades, comenzamos desde los terrenos de la feria la cabalgata de Reyes a las 4 de la tarde, para su total de 14 carrozas, hacer el recorrido similar al de otros años, sin pausas, al no tener paradas para cargar. Y llegando a la plaza del ayuntamiento con una antelación de hora y media con respecto a otras ediciones. Menos gente en las calles que otros años, pero la misma ilusión sobre todo de los más pequeños por ver de cerca a Melchor, Gaspar y Baltasar, sus pajes y el corredido del resto de carrozas que iban precedidas por la banda de María Santísima de la Palma que ponía así la nota musical en directo. A la llegada al salón de plenos, la alcaldesa recibía a sus majestades que dieron su tradicional mensaje para el año que acabamos de estrenar. Que practiquemos la empatía, que seamos solidarios, tolerantes y que Marchena sea un pueblo ejemplar para la convivencia entre nosotros. Es lo único que yo pido. Mucha salud y muchísima tolerancia para una convivencia en paz entre todos los vecinos y vecinas. Muchísimas gracias. Espero que hayáis disfrutado esta cabalgata. Agradecer a todos los responsables de cada una de las carrozas que han salido hoy, que se lo han currado muchísimo, que sé que han trabajado duro en estos meses para que el pueblo de Marchena haya disfrutado como hemos disfrutado con esta cabalgata, con este nuevo formato que tengo que decir, Manolo, que no he recibido ni una sola, ni un solo comentario negativo. Al contrario, más bien que ha encantado al pueblo de Marchena, este formato de cabalgata de reyes, que creo que va a servir para hacer una reflexión y va a servir de punto de inflexión para las futuras cabalgatas. Por tanto, gracias, majestades, por traer la cordura a las futuras cabalgatas del pueblo de Marchena. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Feliz 2022 a todos y a todas. Mi mensaje va para los niños, que llevamos dos años muy complicados y nos están dando una lección para que los mayores aprendamos de ellos. Son los que mejor lo llevan y son los que peor lo están pasando, porque se están perdiendo muchas cosas. Entonces, para todos esos niños decirles que no pierdan nunca la ilusión, que los reyes magos los están viendo todo el año, que se porten bien y que sigan como van, que el día de mañana tendremos buenas generaciones. Niños, adultos, sabemos hacer las cosas aquí en Marchena y gracias a todos. Y eso, es que, no sé, que seguir igual y veremos cómo salimos todas estas. Y nada, y como he dicho anteriormente, muchas fiestas y mucho salir y mucha risa. Siempre con la cautela de tener cuidado y ya está. Y nada, feliz noche a todos. Y nada, a dormir, que hay regalitos que repartir. Pues yo darle las gracias, lo vuelvo a decir a mis compañeros, a mis compañeros los reyes, a todo el mundo. Y por salirme un poquito de lo normal, quisiera pedir que esta pandemia terminara. La paz en el mundo, la no violencia, muchos tópicos que hay hoy en día. Estamos en el siglo XXI y yo pediría que cambiáramos un poquito todo para mejor, que se acabara la guerra, que todo el mundo fuera feliz y creo que poco más puedo pedir. Salud para todo el mundo. Y daros las gracias de nuevo a través del pueblo de Marchena. Gracias.